En Arequipa, un acúster con 13 pasajeros impactó contra un inmueble. ¿Qué fue lo que sucedió? Es que el chofer decidió cortar camino sin respetar la ruta que le correspondía. Peor aún, lo hizo a toda velocidad. Según los testigos, había mucho tráfico por la zona. Y entonces el chofer dice, bueno, voy a tomar otra ruta, la que no corresponde. Y esto es bastante común. Lo hace, lo hace a toda velocidad y termina despistándose, impactando con la vivienda. El conductor de la unidad desapareció del lugar. Apenas sucedieron los hechos. No se quedó a ver cómo estaban sus pasajeros, si alguien estaba mal herido, si podía socorrer. Simplemente huyó de su responsabilidad y ahora la policía está en su lugar. No se quedó. No se quedó.